Cariño, te le dedico a mi niña, para él le tiene riña. Solo porque es mi niña, cualquiera se cariña. De lejitos de niña, varias le tienen riña. Muchachos, tres movimientos y nos vamos a la delantera. Papá W, con la joven leyenda Mike Tower. Ustedes saben ya. Los legendarios. Saludos desde el otro nivel. Y ya está para nosotros. Aquí me lo llamo, sí. From Harlem. En tu casa, en tu oficina, en las calles. Donde sea la mega. La mega. La atracción entre tú y yo. Es algo, otro nivel, es otra cosa. Naturza, sensación. Sensación. Hace rato te noté mirando mal. Sé que también quieres y por eso me a pegar. A ver. Tú te guardas, mamacito, como en la foto, bebé. Qué rico tú dándole el tabaco. Como siempre te arremola el pago. Qué necesidad, tú tienes de rentarme así. Qué necesidad, tú tienes de tocar así. Quiero llevarte pa' mi cuarto. An, hasta encima mío es una grata. Sin tan여fina, ninguna grata. Así que tú te harán la grata. Ey, yo andá la가지. Sí, sí. Sí. Ay, allá chiquita y acá, con la narga, la danada. Da, da, da. Es decisión de dejarlo en el lugar lo he estado grande, sí, sí, sí. Está perfecto, ¿eh? Qué necesidad, manacito, no te voy a irse a laической fanática. ¡Gracias!